Más Allá del Fútbol es presentado por El País, Primero Siempre, Avícolas del Oeste, Automax, Creamos Confianza, Lucho Repuestos, Hiperviajes, el mejor precio para viajar. Muy buenas noches amigos, tercera entrega de lo que hemos dado en llamar Más Allá del Fútbol. Recuerden ustedes que este ciclo es un ciclo breve de cuatro programas. Estamos en el tercer programa, estamos tratando de incentivar y alentar a todo este querido Uruguay en esta brava parada que se juega en Los Celestes, allá en la tierra de Maya, ¿no es así? Sí, hoy tenemos a un nuevo compañerito que llegó de mi tierra, tenemos a nuestro pequeño goleador. Me dejás de decirlo, me dejás de decirlo. Zapivaca, Zapivaca. Sí, tenemos a Zapivaca, la mascota oficial, y les dice a todos ustedes hola. Así que disfruten de un nuevo programa de Más Allá del Fútbol. Más Allá del Fútbol. Más Allá del Fútbol. Más Allá del Fútbol. La ciudad turística más grande de la llamada Riviera Rusa está lista para promoverse a nivel internacional como anfitriona del Mundial FIFA 2018. Ya tuvo la experiencia de los Juegos Olímpicos de invierno 2014 y aunque parezca irónico, Sochi tiene una temperatura bastante templada. La mayor parte del año con cálidas aguas del Mar Negro. ¡Qué lugar, amigos! Sí, es cierto, Julio. Esta ciudad balneario de poco más de 370.000 habitantes recibe cada año a más de 4 millones de turistas que quieren disfrutar de sus diferentes atractivos. Y ahora me encantaría contarles de toda la naturaleza diversa que tiene. Se sitúa entre las montañas nevadas del Cáucaso y el Mar Negro con sus playas. Apenas hay distancia entre la costa del mar y la cordillera, por lo que la ciudad tiene un hermoso telón de fondo. Los que vayan, por favor apronten sus cámaras para capturar estos paisajes. Sus habitantes siempre se han distinguido por apoyar al deporte. Y una muestra clara de ello es la escuela de tenis donde estudió María Yarrapava. También cuenta con Krasna y Apaleana, uno de los centros de esquí más importantes del país. Pero no todo es naturaleza en Xochitl. La ciudad también destaca por sus calles modernas. Uno de los paseos más lindos de la ciudad es el puerto, ya que se trata de una ciudad costera. La peatonal Navaginskaya es otro paseo típico entre los turistas. Para quienes visiten Xochitl, la ciudad los espera con edificios hermosos, como lo es el Teatro Zimni con un estilo neoclásico del siglo XX. También es uno de los lugares de festejos urbanos principales. Hay también una variedad de museos. Uno de ellos es la casa donde veraneaba Stalin, situada a unos 50 metros por encima del nivel del mar. Es posible hacer un recorrido por los salones más interesantes de su residencia. Lo más curioso es que se puede ver una figura de cera del ex editador sentado delante del escritorio en su despacho. ¡Qué miedo! ¿No estará también su fantasma por ahí? No creo, no creo. Para los más valientes y los que quieran gastar 450 dólares por noche, se pueden quedar en la suite de Stalin de 111 metros cuadrados. ¿Se imaginan? Sin dudas es una ciudad pintoresca, alegre, con un clima agradable que permite, en verano claramente, sumergirse en las aguas del Mar Negro y, ¿por qué no?, también tomar sol en sus hermosas playas. Capaz por eso, el seleccionado de Brasil ha elegido el mejor hotel de la zona como lugar de descanso durante la primera fase. En el Swiss Resort Xochicamelia, allí se habrá de alojar Brasil. Muy lujoso. En los primeros días de mayo, el presidente Putin se hizo presente en el Estadio Mundialista de la Ciudad anunciando al presidente infantino de FIFA que todo está listo en el estadio y también en la ciudad. El estadio con capacidad para 47.000 personas debutará con España ante Portugal y también incluye partidos de octavo de finales. Mi experiencia por Rusia es aconsejar también otro lugar que recomiendo. Me recomiendo visitar... Te asombro que te lo vaya a decir. No es Japón, ¿eh? Pero son las casas del té. Amigos, me recomiendo visitar las casas del té, un complejo de excursión compuesto de varias casas de madera y una enorme plantación de té en la ladera de la montaña. Lo recomiendo. Todas las casas de té están decoradas en estilo tradicional ruso y dentro de ellas abundan las artesanías. Allí se puede conocer la historia del cultivo del té en Rusia y también pasear por las plantaciones con su impresionante vista. Sí, y como nosotros los rusos amamos tanto, tanto tomar el té, la excursión justamente termina tomando té de Zamobar con muchos pasteles recién horneados y mermelada. Todo muy, muy rico. Atención mecánicos y automovilistas. No caminen mucho. Todos los repuestos que necesita están en Autorepuestos Lucho. Por algo Lucho es multimarca. Tiene todos los repuestos y lubricantes para todas las marcas. Valle y Ordoñez, esquina magenta. Como Lucho, le aseguro, no hay otro igual. El Shilipo es una esposa de la use de la vida. Te vas al centro de atención, no hay un apóstol.